Este ceviche lleva leche de tigre, es delicioso y fácil de hacer. Iniciamos la preparación de nuestra receta con un fondo de pescado. Para esto colocaremos una cabeza de corvina, cebolla colorada en cuartos, unos tallitos de apio, ajos, un tallo de cilantro y una ramita de albahaca, agua y dos cucharaditas de sal. Tapamos y dejamos que hierva por 15 minutos. Luego vamos a tamizar para obtener el líquido y reservamos. A nuestra cabeza de corvina le vamos a retirar toda la carne que está cocida. Debemos tener cuidado de que no se nos vaya ningún cartílago o hueso. Vamos a utilizar una cebolla lavada y cortada en julianas. Agregaremos cubitos de tomate. Mezclamos y vamos a agregar el zumo de un limón. También añadiremos pimienta negra y sal al gusto. Integramos y reservamos. Ahora vamos a utilizar dos filetes de corvina crudos. Lo vamos a cortar en cubos pequeños. A este filete le vamos a agregar sal y el zumo de limón suficiente para cubrir la proteína. El ácido cítrico va a descomponer las fibras de nuestro pescado y lo va a cocer. Lo cubrimos con plástico film y lo enviamos a refrigeración por aproximadamente 30 minutos. Ahora vamos a preparar la leche de tigre. Para esto utilizaremos ramitas de apio, cebolla colorada, ají rocoto, jengibre, ajo, un poco de hielo. El fondo o caldo de pescado que preparamos con anterioridad. Licuamos un poco y agregamos la carne que extrajimos de la cabeza de corvina. A esta preparación se la conoce como leche de tigre por su color blanco y porque se le atribuyen poderes afrodisíacos. Tamizamos sobre nuestra preparación anterior y mezclamos. Vamos a agregar el pescado que ya debe estar cocido, un poco de cilantro picado fino y ají al gusto picado en cuadritos pequeños. Integramos todo y emplatamos. Hoy enviaremos un fuerte abrazo a Mari Kishpi, Rosa Sánchez y Matis Ibaios desde Ecuador, Edgar Barrantes en Costa Rica, Dominga Mestra desde Colombia y Caterina Elizalde en Brasil, que comentaron nuestro video del pollo navideño. Y así tenemos listo nuestro delicioso ceviche de pescado, que lleva leche de tigre y lo tienen que probar. Recuerden que esta es una manera diferente de hacer un ceviche de pescado, ideal para compartir con los seres que queremos. Gracias por quedarse hasta el final del video, nos vemos en próxima receta. Buenísimo. Muy bueno. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!